¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero todo se ha desarrollado de una manera muy natural, o sea, ya mal trabajo, voy a llegar tarde, me ha ocurrido esto, pero ha habido una sensación de aceptación total de ese momento tal y como estaba ocurriendo. Claro, por eso la idea es no lo que ocurre, sino lo que tú eliges en ese instante, ¿no? ¿Qué es lo que quieres experimentar? Y al fin y al cabo no es lo que está sucediendo, sino ¿qué es lo que quiero vivir? Quiero vivir la paz y es realmente lo que deseamos, al fin y al cabo te das cuenta. Ahora, bajamos del coche, voy a coger mi pañuelo, que lo llevo años y me encanta, y lo he perdido. Acabo de perder mi pañuelo y me viene a la mente, jolín, con el cariño que yo tenía, tal. Vale, y me viene otra vez la frase, o sea, hoy no juzgaré nada de lo que me ocurra, en realidad yo no sé lo que está ocurriendo en este momento. No sé por qué he tenido que perder el pañuelo, ni por qué se ha pinchado la bici, ni nada. Simplemente otra vez esa aceptación, de ese momento, ya está. Y mira lo que pasa pasando, eso es un hábito. Sí, se convierte en un hábito. Ese es el punto, ahí. Eso es una mente milagrosa. Porque estás desarrollando el hábito de la plena aceptación. Entonces, a raíz de ese hábito, te das cuenta que te tiras diferentes, este... Y lo puedes inmediatamente, pum, llevar la mente a... Sí, pero no es algo que tú haces. No, no. No es el personaje el que está haciendo eso. Simplemente es un acto totalmente espontáneo, ¿sabes? No es el esfuerzo de tener que hacer esto, no es que surge. Es el hábito. No. Reaccionas por hábito, puedes responder ahora por hábito. Claro. Eso es todo lo que es. Estamos desarrollando el hábito de elegir un sistema de pensamientos, y ese sistema de pensamientos es lo que naturalmente ocurre, no es una cosa que yo necesariamente elijo como personaje, es lo que naturalmente se expresa a través del personaje, a través de la práctica, a través de lo que es el perdón, que es dejar de proteger a otro sistema de pensamientos. Entonces, eso es todo lo que estoy haciendo en todo momento, constantemente. ¿Por qué? Porque le estoy dando valor a la paz, que es más importante, porque antes al no darle valor a la paz, le estaba dando valor a la forma. Y yo creía que la forma era la que derivaba, la que determinaba mi paz o no. ¿Significa eso ahora que ya que el ordenador llegó, que ya superé la lección? No, no sé. Si no hubiese aparecido el ordenador, no sé. Quizás, no sé, pero eso es irrelevante, porque ya empezamos a entrar en especulaciones. Lo único que sé es que en ese momento se me dio una oportunidad para perdonar, y yo la acepté y la aproveché, y seguiré aprovechando todas las lecciones que me llegan para perdonar. Algunas aparentarán ser un poco más tediosas que otras. No es que hay jerarquía de ilusiones, es que simplemente se ve la resistencia en algunos aspectos un poquito más que en otros. Pero el proceso es el mismo. El proceso es el mismo.